Música Llevo, ay en mi espalda un destino La locura de un camino Ay donde nadie, nadie puede entrar Llevo, ay en mi espalda un destino La locura de un camino Donde nadie puede entrar Dar vuelta igual que un molino Dando vuelta a mi sentido Donde nadie puede hallar Hallar y querer La esperanza en mi se crece, crece Ay, ay donde ya no aguanto más Música Quien cumplirá condena Su mano me encadena Mi corazón testigo de esta dulce Condena 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 Música 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 Alguien me roció de la mañana, guardo mi esperanza, Dios solo sabe por qué. Allí en el camino yo me encuentro, a sola con tu recuerdo, me enamora otra vez. Sé que es difícil de entender, dejar que toda la historia fue pa' tenerte aquí a mi vera. Y eres como el príncipe de un cuento, que al final yo a ti te tengo. Me he vuelto a enamorarme, te quiero, quiero dibujar tu cara, reflejar cada mañana con tu caricia y tu fe. Me he vuelto a enamorarme, te quiero, quiero dibujar tu cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!